Sí, es un barrio conflictivo, los vecinos son conflictivos. Es un barrio donde muchos vecinos demandan seguridad, pero cuando llega el patrullero, porque hay que hacer desistir la agresión entre dos grupos antagónicos, porque pueden terminar matándose entre ellos. Pero bueno, llega la policía y hasta los mismos padres se unen para agredir a los policías. Eso pasó siempre. Ahora es más notable, porque ahora hay mayor presencia a los medios de comunicación, pero siempre pasó y son problemas de convivencia social que exceden al trabajo policial. Hay otras cosas que hay que solucionar en esos barrios. El problema de la familia, la desintegración de la familia, la ausencia de los padres y la presencia de los chicos en la calle y que consumen alcohol o cualquier otra sustancia y termina en actos de violencia y vandalismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, aunque les cueste la salud de algunos policías, es parte del trabajo. ¿Cómo se encuentran los no suspectivos que fueron agredidos? Sí, también están con el tratamiento médico, así que cada uno va necesitado. Según su enfermedad, la atención médica, así que no solo en Salta, en Orano, en Tartagal también tuvimos policías lesionadas, así que no es una realidad capital. Es una realidad de Latinoamérica todos los días, así que es parte del trabajo. Tenemos que seguir trabajando y buscando la manera que sea menos agresiva la situación, pero lamentablemente intervenimos en situaciones de violencia directamente y que a los policías los reciben con violencia, así que bueno, es parte del trabajo.